Una noche lluviosa Hostal de sueños al hombro y descudó su camisa Va recortando su tierra y se pregunta hasta cuándo Tendrá este mundo prestado de rascacielos y asfalto Sin su canoa de madera, sin sus arenas y el rancho Que tuvo que dejar una tarde porque a alguien le estaba estorbando Que tuvo que dejar una tarde porque a alguien le estaba estorbando Y sueña pescar en la noche, trae su pescado y comer Y ver a sus hijos jugando tranquilos en la noche y el amanecer Y sueña pescar en la noche, trae su pescado y comer Y ver a sus hijos jugando tranquilos en la noche y el amanecer Y llega su guarida con más hambre que hombría Pensa en la frente a sus hijos que inocentes respiran Un papa mañana es fortuna, mira al cielo y suspira Abraza a su negra y le dice, hasta cuándo negra mía Abraza a su negra y le dice, hasta cuándo está con ella Y sueña pescar en la noche, trae su pescado y comer Y ver a sus hijos jugando tranquilos en la noche y el amanecer Y sueña pescar en la noche, trae su pescado y comer Y ver a sus hijos jugando tranquilos en la noche y el amanecer Esta es el mar de cemento, insensible e indolente Hasta cuándo negra mía La justicia acogea y protege al más fuerte Hasta cuándo está con ella El que pide por negocio y enreda a la gente Hasta cuándo negra mía Tanta corbata que promete y miente Hasta cuándo está con ella Y sueña pescar en la noche, trae su pescado y comer Y ver a sus hijos jugando tranquilos en la noche y el amanecer Y sueña pescar en la noche y el amanecer Y sueña pescar en la noche, trae su pescado y comer Y ver a sus hijos jugando tranquilos en la noche y el amanecer Gracias por ver el video